En el estado de Aragua, ayer comenzó el despliegue en los 470 centros de votación en los 18 municipios de esta geografía y hasta ahora el proceso ha marchado con normalidad. La toma de las escuelas, el despliegue tanto del material de las máquinas como los cotillones y solo esperar que todo marche como está previsto a la planificación, 5.000 efectivos militares incluyendo las milicias. Bueno, está bien establecida la responsabilidad de la fuerza de manos, la seguridad, protección y resguardo del material electoral y las instituciones como están y garantizar a cada ciudadano ejercer su derecho al voto libremente en paz y en democracia. La ley establece sobre lo que son los delitos y las faltas electorales. Si algún ciudadano, consciente, infringe alguno de estos, la ley como tal tomará las medidas correspondientes.